Yo creo que es un tiempo de avivamiento no solo para la iglesia sino para un país y venimos a declarar que cosas nuevas, gloriosas y maravillosas están por acontecer Amén, yo siento que esta es una casa vibrante, que esta es una casa que le gusta el rema que es una casa que le gusta saber de la verdad presente y por eso hemos venido aquí a instancia de la invitación de los pastores, de los apóstoles, gracias Pastor Fernando, Pastor Angélica y a todos los ministros que aquí se encuentran congregados, muchísimas gracias démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de todos los señores Aleluya Además de todo me gusta mucho la alabanza y estaba muy cómodo con los chicos yo empecé como ministro de alabanza, los pastores me han visto ministrar alguna vez por la gracia del Señor tocó todos los instrumentos y me gusta mucho deleitarme cuando hay una buena adoración al Señor, así que yo celebro este tiempo glorioso porque se atrae la presencia y se establece el reino en adoración no se olvide que David quiere aplaudirle al Rey, apláudale a ese Rey maravilloso, bueno es el Señor un minuto más le pido que por favor nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a orar para que su presencia no falte en esta mañana, para que su espíritu nos guíe hacia toda la verdad para que entendamos que hay un solo Señor y para que sepamos que invocándole a Él en su espíritu podemos entrar en el río de su palabra, en el río de su revelación Padre, gracias te damos en esta mañana por todo lo que tú haces gracias por todo lo que tú harás gracias por lo que tú estás trayendo para este pueblo Padre gracias por lo que pronto harás en esta generación queremos entender Padre que tú tienes el control de todo y por eso nosotros hoy en esta mañana hemos venido para declarar Padre Santo que hay victoria en el nombre de Jesús venimos a declarar Padre Santo cielos abiertos y también palabra de tu espíritu que sale desde el trono de Dios yo te pido Padre que hoy nos des la gracia suficiente para poder entrar al corazón pero también a la mente y al espíritu de tus hijos y que todos nosotros seamos confirmados a través de tu voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta creemos totalmente en el cumplimiento del propósito para nuestras vidas y yo te pido que tú consueles, exhortes, edifiques a través de mi persona a cada hombre y cada mujer que han venido a quien ha venido con una necesidad de sanidad Padre, sánalo a quien ha venido con una necesidad de ser levantado, levántalo consuela Padre Santo y también levanta y empodera a quienes hoy han venido y yo sé que hay un destino profético que está marcándose para el levantamiento de muchos en esta iglesia que siento que es algo así como una punta de lanza Padre esta es una iglesia que está durante tiempos guardada me dice el Señor durante tiempos guardada en la aljaba del Señor pero este es el tiempo en el cual se va a levantar como una saeta y va a ser una punta de lanza y va a atravesar toda la ciudad y te vas a extender a la derecha y a la izquierda vas a recorrer los aires porque tu pelea dice el Señor has sido en los aires por cuanto has tomado la palabra de fe y has cumplido lo que dice la palabra que en regiones celestes te has metido así dice el Señor en regiones celestes te ensancharás en el nombre de Jesús yo declaro Padre un tiempo de gloria, de victoria a tu al hombre fuerte y declaro que él está inoperante y aplico la sangre de Cristo sobre este lugar declarando una victoria absoluta y declaro que toda potestad que todo demonio y que toda hueste de la maldad sale y que en este lugar solamente hay libertad en Cristo Jesús Padre declaro victoria y declaro que el pueblo tuyo se levanta una manada pequeña lista para tomar el reino y que tu presencia que es nuestro alimento nunca nos deje Padre en este tiempo nos ponemos en orden de batalla y atendemos la voz del general de generales del Rey de Reyes Jesucristo nuestro Señor Padre en tu nombre hemos orado Señor Jesucristo y declaramos un tiempo de gloria y de abundancia de bien gracias Padre en el nombre poderosísimo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús amén y amén aleluya buenos días con todos y todas nuevamente hermoso estar en la casa del Señor en un aniversario número 29 además número profético ya les voy a explicar por qué el Padre me ha venido hablando claramente acerca de esto vamos por favor al texto bíblico el libro de Marcos capítulo 5 con su permiso me voy a mover un poquito y voy a tratar de evitar el feedback Marcos capítulo 5 en este día yo le voy a hablar acerca de lo que es el establecimiento del reino cuando Cristo vino a la tierra no vino solamente a hacer actos religiosos principalmente el Señor Jesucristo vino a establecer el reino diga conmigo reino Dios envía a su Hijo el Padre envía al Hijo para que el Hijo tome la carga de toda la humanidad y toda la humanidad hoy va a ser beneficiada por nuestro Señor Jesucristo en un acto que muy pocos comprenden pero que los que lo reciben son beneficiados mire el Evangelio no es tanto el ejercicio mental de comprender las escrituras porque usted va a entender que una misma porción bíblica tiene muchísimas interpretaciones de tal forma que usted si se esfuerza por entender una verdad y hacer de ella un dogma probablemente se encasille en una sola revelación pero la palabra de Dios dice el libro de los hebreos que es viva que es eficaz que es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y disierne las intenciones del corazón de tal forma que la palabra de Dios no tiene una agotación o no se agota solo con una predicación la palabra de Dios siempre trae una nueva revelación pero todas las revelaciones de la palabra son concordantes en llegar siempre al reino la palabra de Dios siempre le va a llevar a usted al reino de lo primero que se habla en la palabra es de un trono y de lo primero que porque dice que Elohim creó en el principio y Dios creó en el principio y cuando habla Dios en el escrito original usted va a encontrar Elohim la terminación Im habla de un plural entonces usted tiene Elohim Nefilim grupos de ángeles que cayeron en fin Im habla de plural cuando Elohim en la escritura original dice la palabra que creó los cielos y la tierra también algunos le adjudican esta característica de Adonai Adonai es el Señor de la creación y Elohim es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y la palabra de Dios cuando nos muestra la estructura o la manera de manifestarse de Dios en la creación de Elohim o Adonai también nos muestra la naturaleza desde donde salieron los decretos de creación el decreto de creación al ser un Dios trino se establece desde un trono trono viene exactamente de la misma raíz tres trono es un Dios trino y Dios está sentado en un trono y porque está en un trono porque son Padre Hijo y Espíritu Santo en un solo trono ahí usted va a encontrar que la primera manifestación de la revelación de Dios es de un Rey que está queriendo gobernar y queriendo hacer algo cuando Dios crea los cielos y la tierra los crea con un objetivo y el objetivo final si usted se va a Apocalipsis todo empieza con el establecimiento de la voluntad de Dios para la tierra la tierra entrando en un sistema de caos y desorden pero al final de la historia bíblica usted va a encontrar que todo esto se reordena y finalmente el Rey se casa con una reina me gustó mucho la interpretación que hicieron con el trono porque en el trono en donde están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahora se va a sentar la reina note que al final de la historia bíblica deja de ser trono y pasa a ser silla gubernamental porque ahora ya no son tres los que están sentados en un trono sino que ahora son tres más la iglesia y luego nosotros en Cristo vamos a ser uno y desaparece la imagen de la duplicidad de la triplicidad de la cuadruplicidad y vamos a ser uno con Cristo tremendo la palabra de Dios siempre nos habla de consolidar algo y también nos dice que hay un opositor que siempre quiere dividir cuando usted entiende que Dios quiere ser íntegro y hacer del hombre integral también va a encontrar el plan y el propósito de Dios desarrollados a través de la palabra cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra viene a restaurar el diseño de gobierno no viene a restaurar el diseño eclesiástico recuerde que cuando Cristo viene a la tierra se encuentra con un sistema depravado perverso y corrompido desde el punto de vista eclesiástico el Señor Jesucristo salva al publicano restaura a la mujer pecadora y hace una serie de cosas con un montón de hombres y mujeres pecadores pero a los religiosos los fustiga a los religiosos los señala y el yavismo de aquel entonces es decir los sacerdotes que servían a Yahvé estaban tan ensimismados en su dogma no en su doctrina sino en su dogma hay una diferencia grande entre doctrina y dogma estaban tan ensimismados en su dogma que no podían reconocer que tenían al mismísimo hijo de Dios al frente no podían entender que la persona de Jesucristo revelaba un propósito para el pueblo israelita y sabe la religión hasta ahora no ha cambiado porque la religión nace del demonio del enemigo de la maldad la religión no cambia y aunque tenga el propósito frente a sus narices si es que no tiene el toque del espíritu no lo puede reconocer es por eso que Dios empieza a levantar en este tiempo una iglesia que tenga el auxilio del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le ayude a identificar lo que es el propósito de Dios y el propósito de Dios siempre está presente en aquellos hijos e hijas del reino que busquen la presencia de Dios por eso es bueno venir a la casa de Dios inquirir en la presencia de Dios escudriñar la escritura y permitir que el Espíritu de Dios nos renueve nos renueve el entendimiento a través de una palabra poderosa que es la palabra que transforma hombres, familias y naciones enteras sabiendo además que Cristo viene y viene pronto yo creo que es el tiempo en el cual tenemos que descubrir cual es la esencia del Evangelio del Reino la palabra de Dios dice que antes de que venga el fin el Evangelio del Reino se publicará y se predicará en todo pueblo a toda lengua a toda tribu y a toda nación y es el Evangelio del Reino y cuando hablamos del Evangelio del Reino no estamos hablando de un Evangelio solamente de salvación porque la salvación es lo que vino a ser Cristo Él vino a salvar a las personas pero no vino a predicar salvación Él vino a dar salvación no vino a predicarla la gente predicaba del Cristo que salva pero Cristo salvaba a la gente que le creía ahora Cristo no iba a decir un Evangelio de salvación nosotros predicamos un Evangelio de salvación cree tú en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos serás salvo eso es Evangelio de salvación y está muy bien porque es el primer paso no hay un hombre que no presente a Cristo pero el segundo paso el que vino Jesús a predicar Él no se vino a predicar a sí mismo Él necesitó un profeta que lo introduzca y cuando el profeta lo introduce dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo introdujeron pero Cristo nunca vino a predicar en primera persona no vino a decir yo te voy a salvar cree en mí no sino que Él le decía a las personas tú estás delante de lo que tú mismo estás diciendo lo que Él vino a predicar fue el Evangelio del Reino y fue el Evangelio del Reino el que le produjo tantos problemas con los religiosos porque cuando tú predicas el Evangelio de salvación todo el mundo está feliz y todo el mundo está contento pero cuando tú empiezas a predicar el Evangelio del Reino vas a hacer retorcerse a unos cuantos demonios que tienen forma de religiosos y por eso el Señor dice no temas porque yo te voy a mandar como ovejas en medio del lobo pero también te voy a dar la capacidad para que puedas establecer la verdad presente así que no temas no desmayes porque yo estoy contigo dale un aplauso a ese Rey así con fuerza aleluya digo que Cristo no vino a predicar el Evangelio de salvación aunque vino a salvar pero Él vino a predicar el Reino porque todos quieren un Salvador pero pocos quieren un Rey por eso es que el diezmo entre otras cosas tiene que ver con Reino no con salvación todos quieren ser salvos pero no todos quieren predicar las órdenes del Rey que te salvó el Rey te da mandamientos estatutos ordenanzas que cuando tú los cumples no estás en la salvación estás en el Reino eres parte de un ejército gloriosísimo que acata las órdenes del General que acata las órdenes del Rey de todos los Reyes y del Señor de todos los Señores hay normas que no tienen que ver con salvación sino con Reino alguien me dijo y bueno Pastor ustedes hablan mucho acerca de este tipo de cosas yo creo que si yo no diezmo yo soy salvo y yo le digo usted es totalmente salvo hermano total pero la palabra de Dios dice que los ladrones no entrarán en el Reino por lo tanto el diezmo no tiene nada que ver con la salvación usted es tan salvo pero ladrón hasta el tuétano la palabra de Dios dice que los ladrones no entrarán en el Reino y cuando el ladrón le dijo al Señor Jesucristo déjame entrar en tu Reino Jesús le dijo eh 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 un momento los ladrones no entran en el Reino y todos dicen lo salvó en ese lo salvó el le dijo acuérdate de mi cuando vengas en tu Reino y el le dijo no no el Reino para ti no para ti el paraíso porque el salvo se va al paraíso pero el obediente se va al Reino aleluya dale un aplauso a ese Rey de Gloria todos quieren un salvador pero pocos quieren un Rey por eso dice que para el Reino tu necesitas valentía tu necesitas autoridad demostrada la autoridad demostrada se llama obediencia que tremendo no la autoridad demostrada se llama obediencia yo no he visto hasta ahora un hombre que no haya sabido obedecer que tenga autoridad legítima el hombre que sabe obedecer el hombre que cumple los principios es un hombre próspero y tiene autoridad para decir señores a mi me ha bendecido Cristo a mi me da un poco de escozor ver un montón de ministros que me hablan de prosperidad y no son capaces de cumplir lo más básico aquello que rompe cadenas de pobreza aquello que no honra a Dios mire por eso es que Dios topa la sensibilidad del hombre y lo primero que hace es hablarle acerca de diezmo ofrenda porque el principio de todos los males es el amor al dinero y por eso Dios utiliza eso no que Dios necesite nada pero si necesita arrancar ese principio de males y lo hace a través del desprendimiento y de tu obediencia cuando usted diezma cuando usted ofrenda lo que usted está haciendo es arrancando el principio de todos los males wow está arrancando el principio de todos los males a mi el dinero no me maneja demuéstralo hermano demuéstralo ya ven como la mayoría de gente solamente dos o tres se gozan pero creemos que Dios empieza a romper esquemas en la nación hermano el Ecuador se encuentra postrado no porque sea pobre sino porque es rebelde sino porque es desobediente pero llegará el tiempo en el cual Dios ha mandado a hombres y mujeres del reino que están aquí congregados que están aquí esperando una orden de parte de Dios cuando dice id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra no dice en todas las naciones dice a todas las naciones de tal forma que las naciones tienen que ser las discípulos las naciones y dentro de las naciones por impartición los hombres serán discípulos por eso es que Dios escoge una nación y primero a esa nación la redime viene a ellos y ellos lo rechazan y luego se va a los gentiles las naciones son lo que Dios le promete al hijo como herencia pídeme y te daré por herencia las naciones todas las naciones y dice y por posesión tuya los confines de la tierra hasta el día de hoy yo he visto pocos hombres y pocas mujeres que tienen posesión de Jehová como herencia de Jehová una cosa es que usted compre el terreno que tiene la casa que tiene el vehículo que tiene con su propio esfuerzo y se ufane de su propio esfuerzo y otra cosa es que usted vea la mano sobrenatural de Dios otra cosa es que usted vea la mano sobrenatural de Dios y sabe como se ve la mano sobrenatural solamente voy a hacer hincapié unos dos minutos más ya se que hay algunos que me están odiando me dice ya no le vuelvo a invitar nunca más es cuando tu tienes en tu cuenta ahorrados tres mil dólares porque el que ahorra tiene fe dígale a alguien ahorra eso es demostración de fe dígale a alguien ahorra eso es demostración de fe y como así es demostración de fe porque la palabra de Dios dice que un dólar de los hijos de Dios compra más que mil dólares de los impíos así dice Isaías capítulo 55 venid a las aguas y comprad sin dinero comprad sin dinero va a venirte una oportunidad pero las oportunidades necesitan una base de credulidad yo siempre les he dicho a los hermanos en la congregación ahorren porque una oportunidad de 50 mil dólares a ti te va a costar 5 mil porque la palabra de Dios dice probadme ahora en esto dice Jehová si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunden sabe que significa eso que cosas que a otros les cuestan 70 mil 80 mil a ti y estoy profetizándolo a ti te van a costar 5 a ti te van a costar 7 a ti te van a costar 6 a ti te van a costar 5 dale un amén fuerte al Señor a ti te van a costar no es tu esfuerzo sino la mano de Dios es hermoso ver cuando Dios mete la mano tú pones 5 y el Padre pone 45 no es que no cuesta 50 mil cuesta cuesta 50 mil pero tú pones 5 y el pone el resto aleluya prepárate para un tiempo iglesia en este aniversario 29 de empezar a recibir los dones de parte de Dios porque te vuelvo a decir una cosa es que tú pagues con tu plata lo cual te va a costar años y canas y otra cosa es que Dios pague por ti y tú te des la cuenta de la mano buena de Jehová en tu vida la mano buena de Jehová en tus finanzas la mano buena de Jehová en tus hijos aleluya alguien tendría que decir gloria a Dios alguien tendría que decir santo alguien tendría que levantar su mano y proclamar victoria alguien tendría que decir este es un día de gloria de victoria porque viene Jehová con retribución porque viene Jehová con retribución yo creo porque soy un hombre que ha vivido lo que Dios dice yo le puedo decir mi padre paga y paga bien dígale a tres o cuatro personas cuando Jehová paga cuando tu padre paga paga y paga bien y te da mucho te da más de lo que merece eso se llama misericordia solo quiere que tú seas obediente en ciertas cosas y eso señores se llama reino por eso es que dice que la iglesia cuando empiece la persecución va a empezar a asumir otra actitud que la del mundo que hay un coronavirus bueno estamos temblando ya mismo nos van a prohibir reunirnos porque hay un coronavirus la coronavirus será para el impío que no cree en la bondad de Jehová porque la palabra de Dios dice claramente que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no te va a llegar él es tu sombra él es tu escudo él es tu diestra él es el que te sostiene la palabra de Dios dice ahora lo pongo lo establezco en esta casa la palabra de Dios dice que la enfermedad no es para el justo la enfermedad es para el que es injusto y aquí en este lugar estamos en especialidad de creer que Dios corona con gloria no con enfermedad esa es una enfermedad profética de último tiempo que hasta se llama coronavirus le quiere coronar de enfermedad a la gente si tú te dejas poner esa corona sacúdete y di yo no recibo otra corona que no sea la corona de gloria que no sea la corona de justicia que no sea la corona que Dios tiene reservada para los que le aman aleluya la iglesia oasis tendría que rugir la iglesia oasis tendría que levantar su voz aleluya gloria al Padre perdón ya me pongo formal la palabra de Dios demanda de ti credulidad la palabra de Dios demanda de ti credulidad Dios estableció un reino y puso reyes dígale a alguien tienes cara de rey y a la mujer dígale reina tienes una cara de rey solo que en algunos parece que está en reposo el reinado pero pronto se va a manifestar y viene el rey para restaurar lo que se había perdido para reconquistar lo que se había perdido y viene el rey para recordarte a ti que tú tienes una encomienda aquí en la tierra yo no sé para que usted vino aquí yo no sé si usted ya entendió cuál es su propósito eterno que Dios le dijo a usted con respecto a su propósito para qué vino vine pastor para enriquecerme y usted supiera qué tremendo negociante que soy yo hago unos negocios que la gente se queda uff y el diablo también el diablo es el mejor negociante que existe es más estamos en un negocio de compra y venta de almas tremendos si sabe así que vinimos a hacer negocio yo vine a declarar que la sangre de mi Cristo pagó almas que no estaban redimidas el Señor Jesucristo dice que con su sangre pagó tu pecado y ese pecado fue listo puesto al fondo del mar y ahora tú tienes que revelar otra naturaleza usted no vino solamente aquí para ser salvo con las últimas declaro que a usted no se le aplica a Santiago capítulo 5 versículo 15 hay algunos que están esperando que la oración de fe levante al enfermo y el Señor lo levante y lo lleve con los ángeles a la presencia del Señor 5.15 de Santiago dice ¿está alguno entre vosotros? llame a los ancianos de la congregación y oren por él ungiéndole con aceite y si hubiera cometido pecados Dios los perdonará y el Señor lo levantará y uno piensa que lo va a levantar de la cama lo levanta a la gloria hermano así dice la palabra si cometió pecados y alguno lo está esperando cuando sea viejo me arrepiento pero la cosa es que usted no sabe en qué momento usted se va a la presencia del Señor por eso es mejor que en este tiempo cada uno de nosotros atienda lo que el Señor dice y pasemos al siguiente nivel diga conmigo pero así con fuerza siguiente nivel el siguiente nivel es el reino y Jesucristo vuelvo a repetir no vino a predicar salvación vino a salvar pero te vino a predicar del reino es decir tienes que hacer esto en el reino y el diablo se robó todo lo del reino cuando el hombre pierde el dominio que Dios le dio en el huerto hay una reina que toma ese reino el libro de romanos capítulo 5 dice que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte uno piensa que el diablo reinaba no era el diablo el que reinaba era la muerte la que reinaba por lo tanto entendemos que esta era una lucha de reinos y en esta lucha de reinos el Señor Jesucristo empieza a mandar disposiciones Elohim empieza a mandar disposiciones a su pueblo porque Israel era el pueblo que iba a ser el depositario de todas las disposiciones de Dios y entre ellas les dijo van a recuperar en forma de promesa lo que el diablo les ha quitado a ustedes el enemigo les ha quitado muchas cosas una de las cosas que el enemigo ha quitado es el territorio de muchos de ustedes territorio significa herencia es la tierra prometida la de los israelitas que cuando entran en ella empiezan a cometer varios pecados y que ahora hacen que el diseño que Dios había determinado para esa tierra se corrompa tanto que cuando Jesucristo llega no encuentra una tierra en las condiciones en las cuales le habló a Josué era una tierra que aunque estaba habitada por israelitas tenía israelitas de esclavos Roma viene a ser la esclavizadora de Israel y cuando Jesucristo nuestro Señor nace en Israel a la sazón es un esclavo israelita ellos vivían dando tributos a Roma de tal forma que cuando ellos ganaban por decirle algo ganaban mil dólares no son mil dólares mil dragmas digamos la carga tributaria era que el recaudador de impuestos tenía que quitarles algo así como 700 para Roma más lo que él les grababa porque era un chulquero legalizado y les quitaba 100 entonces se quedaban con 200 de cada mil que ganaban por eso es que odiaban a los publicanos cuando Jesucristo entra entra a una tierra corrompida por sus propios pecados empieza por el pecado de Salomón y luego el templo es roto dañado Jesucristo se manifiesta en el tercer templo de Herodes pero Israel seguía siendo esclavo y lo peor de todo la tierra no había sido habitada conforme Dios había dicho que tenía que ser habitada Dios le había dado a Israel una orden claramente y le dijo tus límites serán más allá del Jordán es decir cruzando el Jordán pero cuando Israel empieza a entrar en la tierra prometida dos tribus deciden que les gusta más antes del Jordán y estas dos tribus son las de los Rubenitas y los de Gad estos se quedan ahí pero años después cuando el Señor llega a este lugar en el que les voy a predicar en este momento encontramos a los de Gad endemoniados y la historia del Gadareno es porque es de la tribu de Gad que hizo las cosas según su criterio y eso es lo que pasa cuando tú te empiezas cuando usted se empieza a separar de lo que Dios dice desde un principio un milímetro de separación hoy de la doctrina verdadera en 10 años representan 10 grados de desviación y en 20 años estás totalmente corrompido de doctrina y aunque invocas a Cristo no estás viviendo en la doctrina de Cristo Hebreos capítulo 6 te habla de lo que es la doctrina de Cristo y 5 puntos que son parte de la doctrina de Cristo fe imposición de manos doctrina de bautismos resurrección y cosas que la mayoría de la gente hoy ignora por eso es que llegan los ni siquiera primos testigos que andan por ahí de casa en casa y con un poquito de un dogma un poco más centralizado le convencen a los más incautos pero Jesucristo vino para que nosotros recuperemos la capacidad de dominar la tierra diga conmigo dominio de la tierra y ahora nos encontramos con una escena Jesucristo llega en un barco pasa el mar de Galilea y llega a la región de Gadara capítulo 5 del libro de Marcos versículo 1 ese es el contexto en el cual nos situamos ahora vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió el de la barca enseguida diga conmigo enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo diga un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por el y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante el y clamando a gran voz dijo que tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó como te llamas y le respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver que era aquello que había sucedido vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos al entrar el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuan grandes cosas el Señor ha hecho contigo y como ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar en Decapolis cuan grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban diga usted conmigo no pero con la mano diga la mano si no, no sigo eso ahí si cierto diga otra vez maravillados de que ahora Cristo había sacado un demonio pero no era solo un demonio resulta que este hombre que estaba en Gad y que era gadareno era de la tribu de Israel yo pregunto que hacían los israelitas en ese momento criando cerdos cuando era una costumbre y un alimento inmundo de acuerdo con la ley los israelitas tenían prohibido comer cerdo pero ahora resulta que los israelitas estaban haciendo negocio para hacer fritada ahora querían un poco de cronquis y querían el cerdito no, no a mi me gusta el hornado y a mi me gusta el chancho si pero Dios en su palabra había dicho que no lo coman los israelitas si pero es que Dios es un poco anticuado tú sabes y hay cosas que nosotros tenemos que interpretar con cierta laxitud finalmente somos cosmopolitas gadarenos y ahora nosotros necesitamos comer fritada y entonces estaban criando a dos mil cerdos en la región mire como estaban los gadarenos estaban demoniados y haciendo exactamente lo contrario a la voluntad de Dios a veces nos encontramos nosotros de la misma manera invocando a Jesucristo hacemos exactamente lo que Dios dice en su palabra que no hagamos y las consecuencias están a la vista y dice la palabra que cuando el Señor Jesucristo llega a ese lugar se produce una guerra territorial lo que tenemos en esta porción bíblica es una colonización del principio y de la persona del rey en la tierra que era de los administrados israelitas y dice que apenas Jesús pone su pie en la ribera del mar de Galilea sale a su encuentro un hombre que habitaba en los sepulcros oiga que cosa tan tremenda yo no se si usted se ha puesto a pensar lo que dice la palabra en el libro de Colosenses cuando dice que venció a la muerte aleluya venció a los demonios y los exhibió públicamente en la cruz dígale a alguien los exhibió públicamente en la cruz no voy a ir allá porque me detendría demasiado tiempo pero si le quiero decir que el lugar en el que el venció a todos los demonios y los exhibió públicamente fue en la cruz del Calvario y no en otro lugar Hollywood le presenta a usted a nuestro Señor Jesucristo crucificado y cuando el está crucificado le muestran como una persona derrotada y muchas personas piensan que nuestro Dios es un Dios derrotado pero una cosa es lo que veían los ojos de los saduceos de los fariseos de los herodianos otra cosa es lo que los ojos de los israelitas estaban viendo del Señor Jesucristo pero una cosa totalmente diferente era lo que estaba pasando en el espíritu diga conmigo toda escena de la Biblia tiene dos partes una la material y otra la espiritual hay una historia en la cual estaba Eliseo con un siervo y vio al frente un montón un ejército y eran solamente dos y dice que Eliseo oró y dijo Señor ábrele los ojos a este siervo para que el pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos no es el número de personas el que hace que nosotros ganemos algo es el número de espíritus que estén con nosotros los que determinan que la balanza se incline o no a favor nuestro por eso yo te digo que aunque tengas un ejército acampando alrededor de ti di como David aunque un ejército acampe alrededor de mí yo no temeré porque tú estarás conmigo yo creo que Dios es el que nos soporta el que nos levanta y una cosa era lo que estaba pasando con Cristo en la cruz físicamente y otra cosa es la que estaba pasando con Cristo espiritualmente no sé si ustedes se han puesto a pensar lo que pasó la escritura es clara cuando dice que los despojó sabe que pasó Cristo estaba en la cruz y cuando hizo silencio durante tres horas la Biblia nos enseña en el libro de Colosenses que Jesús en el espíritu sale y se va desde el principio cuando Adán pecó y agarró a todos los demonios que habían atormentado a toda la humanidad porque Jesús es eterno y en espíritu puede hacer cosas eternas agarró a todos los principados así dice la palabra al principado del año uno y al principado del último año de todos los hombres finalmente cuando venga el Señor Jesucristo y establezca su gloria los agarró a todos les metió una paliza la palabra de Dios dice que en el espíritu Él es varón de guerra aleluya la palabra de Dios dice que Él es bello hermoso cabalga en un querubín desnudo a su santo brazo y le pega una paliza a las tinieblas sabe lo que hace Jesucristo en la cruz Jesucristo baja y despoja les empieza a quitar autoridad 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 a todos los demonios y dice que los venció y una vez que estaban despojados es decir quitados todo el poder y toda la autoridad que le habían robado a Adán en ese momento Él agarra todos esos demonios y los exhibe públicamente en la cruz triunfando sobre ellos los clava sabe quien fue crucificado en el espíritu salve quien fue derrotado en el espíritu en esa cruz no fue Jesucristo Jesucristo dice en el libro de Colosenses que los venció en la cruz a Él no lo vencieron Jesús tenía una imagen de vencedor en el cielo los ángeles estaban viendo y decían wow que tremenda paliza que le acaban de meter al chanclas y a todos sus demonios dale un aplauso al Rey de Gloria ¿cuántos le pueden dar un grito de victoria al Rey? uno de victoria si de victoria ese es de júbilo el que dieron ustedes yo le estoy pidiendo un grito así como de victoria dígale a alguien pon cara de león y dale un grito de victoria al Rey ¡aleluya! eso cuando el pueblo de Dios se dé cuenta que no solo vive en júbilo sino en victoria y en conquista va a cambiar su manera de pensar como me gusta cuando dice yo también he sido ministro de alabanza dale un grito de júbilo ¡aleluya! yo creo en el grito de júbilo pero el grito de conquista el diablo y el Señor Jesucristo cuando termina todo se vuelve a subir y cuando se vuelve a subir con todos ellos dice ¡Hecho está! ¡RUGE! ¿Cuántos están sintiendo esa cosa que se llama victoria? ¿Cuántos están sintiendo esa cosa que se llama fe en el Señor Jesucristo? Jesucristo no fue a ser derrotado en la cruz no Jesucristo no fue a ser derrotado en una cruz que todo el mundo decía está siendo derrotado sálvate a ti mismo estaba muy ocupado quitándonos todos los demonios que nos asombraban y que nos molestaban cuando Jesucristo bajó se hizo cargo de los demonios que a ti te molestaban por eso es que tú tienes poder y autoridad para decir en el nombre de Jesucristo el que te derrotó en la cruz fuera de este lugar él se hizo cargo de todos los que se iban a presentar de un solo plumazo venció a la muerte y los exhibió públicamente en la cruz de tal forma que aquel que tiene visión espiritual se va a dar cuenta que están exhibidos cuando venga el problema de la enfermedad cuando a ti te den un decreto de muerte en forma de receta médica o de diagnóstico médico recuérdale que está vencido en la cruz recuérdatele que la enfermedad no te mata sino que por las llagas de Cristo tú eres sanado recuérdale que las promesas de Dios son fieles y verdaderas y que hay victoria en el nombre de Jesús aleluya y cuando Cristo baja cuando Cristo baja diga cuando Cristo baja sale sale corriendo un demonio usted que haría usted que piensa que pasa cuando un ejército conquistador llega a un lugar en donde hay otro ejército que es dueño de ese lugar que hace el ejército que acaba de llegar que hace da pelea diga conmigo pelea solo que resulta que ahora Cristo se baja y junto con Cristo se bajan todas las huestes que le acompañaban a Cristo él es el rey de reyes como que por acá la cosa no está muy creyente pero él es el rey de reyes él es el señor de señores y junto con él van una 12, 13, 14 15 legiones de ángeles porque él es el rey de gloria porque él tiene su mano extendida cuando el señor Jesucristo viene a la tierra todos los ángeles que le son asignados llegan junto con él y cuando él llega a Gadara lo lógico habría sido que si era legión el que tenía la potestad sobre esa región salga y haga batalla pero sabe que es lo que pasa cuando Cristo se manifiesta en cada uno de ustedes que cuando Cristo entra a un lugar los demonios no empiezan a querer poseerle por eso me da risa cuando alguna persona dice no yo no entro en ese lugar porque está endemoniado yo no voy a ese lugar porque está endemoniado o sea yo no quiero entrar ahí donde el hijo de la hermana que está endemoniado en ese cuarto no entro tráigala a la sala porque ese lugar está endemoniado la palabra de Dios dice que Cristo está alrededor de ti y tú donde pones la planta de tus pies ese lugar te es entregado te es entregado en paz y cuando tú entras entras en la autoridad del Cristo de la gloria y toda tiniebla tiene que disiparse y toda diga conmigo toda tiniebla tiene que disiparse esta predica se llama estableciendo el reino y ahora Cristo acaba de bajar y los demonios en vez de decirle vamos a darle un poco de guerra se rinden al primer paso de Cristo y le ruegan que no le saquen del territorio Cristo acaba de poner los pies en esa tierra de Gadara y los demonios vienen a rendirse no nos saques ahora si voy a entrar ahora si voy a predicar eso ya llegó el salmista aleluya lo cual quiere decir que ahora cae la gloria decía Samuel traedme un tañedor y va a ver como esto se mejora declaro hermano que viene el reino de los cielos sobre tu vida declaro hermano y hermana que viene un tiempo de poder y de empoderamiento de los que ya han creído en el reino de Dios y en su justicia cuando el rey te acompaña todo demonio tiene que salir de tu vida cuando el rey de gloria te acompaña toda enfermedad tiene que huir solamente es cuestión de creer porque el que cree al que cree que pasa al que cree eso donde están los que si creen me gusta el lado derecho vamos a dar el mejor aplauso al rey de gloria y vamos a entrar en una sinergia de reino aleluya esta mañana esta plagada de reino vamos a hacer una cosa maravillosa siento que hoy podemos desplazar demonios de este lugar de este territorio no en esta iglesia sino del territorio circundante si usted me permite hacerle una confesión que le conté al apóstol cuando estábamos viniendo esta calle es Jimena verdad y cuando me dijeron Jimena a mi me llamó la atención porque hay una calle que le interseca que se llama voy acá en donde está en donde está una casa rosada en el año de 1942 a mi abuelo que vivía aquí en Guayaquil lo asesinaron porque tenía una vida desordenada lo asesinaron en la calle Jimena y voy acá en la planta baja de esa casa rosada junín junín ahí es ahí junín y voy acá ahí junín y voy acá pero estaba cerca de la Jimena por eso me acuerdo y hace seis meses le digo a uno de mis hijos apostólicos que está aquí que pronto llegará el apóstol Isaac Ibarra le dijo le digo he recibido de parte del Señor venir y perdonar a la tierra de Guayaquil porque la sangre de mi abuelo se derramó y usted sabe que la sangre de una persona asesinada clama en contra de la tierra pero yo no tenía idea que más adelante Dios nos iba a llevar a hacer una gesta nacional que es la que vamos a hacer en la patria pero no se podía hacer desde este lugar que es una puerta para las naciones de toda Latinoamérica porque Guayaquil es una perla si sabe no y la perla significa una puerta si usted se va a Apocalipsis va a ver que las puertas eran perlas de tal forma que Guayaquil es una perla para que por aquí entre la libertad para que por aquí entre el gobierno para que por aquí entre la gloria para que por aquí entre la todo lo que el Señor quiere hacer eso aleluya y si no pregúnteselo a Bolívar y San Martín porque vinieron a darse la mano en la perla del pacífico se vinieron a repartir la tierra eran mazones ellos vinieron a darse un acuerdo tú te vas para la gloria del sur y yo me voy para la gloria del norte nos respetamos y nos repartimos la tierra señores desde Guayaquil se repartieron los mazones la tierra desde Guayaquil los hijos de la luz vamos a redistribuir y repartir la tierra para la gloria de Dios aleluya desde este lugar vamos a dar decretos de establecimiento Dios está levantando a los Josué de esta época Josué era un conquistador y era un repartidor de tierra hermano vengo a decir que vamos a reconquistar la tierra que se había perdido y la vamos a repartir a todos los hermanos pero eso no se podía hacer mientras la tierra estuviera clamando y hubiera algo en contra yo llegué y dije perdona la tierra de Guayaquil además yo estudié aquí en Guayaquil mi papá trabajó en Taura era piloto de la fuerza aérea piloto de combate y a propósito era combatiente de Paquilla y él trabajó ahí como comandante del escuadrón Jaguar y siempre sucedía que yo cuando era pequeño me acuerdo claramente que en Guayaquil tenía pesadillas pesadillas algo pasaba en mi ser pero tiempo después mire yo reconozco esto y con el lenguaje espiritual yo declaro que la tierra de Guayaquil a mi no me debe nada aunque a mi no me mataron ni a mi padre yo no sentí esa separación pero mi padre si fue muy pequeño y tuvo ausencia de su padre el rato que tu empiezas a hacer actos con la tierra hermano la tierra te empieza a responder el rato que tu empiezas a declarar sobre la tierra la tierra va a responder el mandato que Dios le dio al principio y le dijo produzca la tierra hierba verde ustedes no son los que producen produce la tierra ustedes le ordenan a la tierra y la tierra produce ustedes son señores de esta tierra ustedes son señores de esta tierra den el mejor aplauso ustedes son señores de esta tierra ustedes tienen dominio sobre esta tierra tienen que hablarle a la tierra bendecir la tierra establecer dominio en la tierra declarar que la sangre de Cristo está en la tierra de Guayaquil y que la tierra de Guayaquil está esperando que se levanten así como toda la tierra de Ecuador está esperando una manifestación gloriosa gloriosa de los hijos alguien me dijo la Biblia no dice en ninguna parte que se metan en política los cristianos como que no dice la tierra uno de los tres elementos constitutivos del estado clama por tu manifestación y tú te manifiestas como pastor como hermano como político como abogado pero te manifiestas si tú no te manifiestas más bien estás siendo rebelde a la voz de Dios y Dios dice manifiestate porque la tierra está clamando por la manifestación tuya la manifestación gloriosa de los hijos en donde están los hijos que entienden la escritura y que dicen voy a manifestarme voy a manifestarme tú tienes gobierno tú tienes señorío tú tienes dominio manifiestate manifiestate la palabra de gloria solamente la tienen los hijos dentro de su corazón los hombres no redimidos de parte del cordero no tienen la carga nacional que nosotros si tenemos genuina una motivación adecuada algo que Dios dice manifestar para declarar que el Ecuador es tierra de Cristo para declarar que esta tierra es tierra de Cristo no solamente es suficiente que los pastores durante 100 años hayamos salido a las calles multitudinariamente a gritar Ecuador es de Cristo pero nos sigue aplanando una ley que aprueba el matrimonio igualitario nos sigue aplanando una ley de aborto nos sigue aplanando una ley no señores hasta que la autoridad no diga que la tierra es de Cristo la tierra no es de Cristo y por eso Dios dijo y de hacer discípulos a las naciones es necesario que usted se levante y tome la tierra es necesario que usted se levante y diga la tierra es de Cristo es necesario que se diga la tierra no se va a contaminar más con asesinatos no se va a contaminar más con cosas que están en acuerdo con la autoridad si la autoridad dice yo no estoy de acuerdo con la agenda de la maldad el país no está de acuerdo con la agenda de la maldad y ahora Cristo se manifiesta en Gadara para decir aunque aquí hay gadarenos mi padre que es el rey de todos los reyes me ha enviado a mí como judío para declarar que esta es mi tierra y de aquí se van todos los espíritus inmundos y de aquí se van a ir todos los espíritus que estaban oprimiendo la tierra de Gadara Ecuador Dios te llama a ti a poseer la tierra que te dio Dios te está llamando por eso el hijo no se hizo el quite y fue a Gadara me es preciso se acuerdan que el decía me es necesario pasar es necesario porque en ese lugar habían legiones era algo así como el fortín general era como el cuartel general que impedía la avanzada y que iba a impedir más adelante la avanzada de los apóstoles Jesucristo fue y le dio un golpe a una legión cuando Cristo entró en escena hermano cuando Cristo entró en escena los demonios fueron a rogarle que no los echase de ese territorio cuando los hijos entramos en escena las tinieblas nos ruegan que no los saquemos de la tierra cuando los hijos entramos en escena los demonios dicen haz lo que tú quieras pero entremos en una coexistencia pacífica y no nos saquen de este lugar no señor por eso usted ve a un Donald Trump sacando afuera toda esa cosa de ideología de género por eso le hicieron tanta guerra porque cuando entra el que es representante no por los méritos del hombre él tiene bastantes fallas pero cuando entra en el nombre de Jesucristo ahora los demonios le dijo no me saques de aquí no señor aquí en Estados Unidos dijo él no va a estar más esa cosa y vamos a volver a hablar en las escuelas y vamos a volver a meter el nombre de Dios y vamos a volver a hacer lo que Dios ha dicho porque esta tierra no es tierra del demonio esta tierra es tierra de Dios levante su mano arriba levante su mano dele la gloria arriba y diga señor Jesús estamos listos para tomar las armas de nuestra milicia que no son carnales sino poderosas en el espíritu para derrotar fortalezas ideales que se han levantado ponga la mano en donde un hermano y dígale Dios te está hablando permítame ponerme los lentes para poderles ver a ver si me están creyendo dígale Dios te está hablando estoy predicando por fe si sabe estoy predicando por fe no veo nada yo lo único que veo son aplausos y lo único que veo son aleluyas ahí no veo nada hermano así que no predico para nadie predico para el espíritu de Dios diga conmigo va a caer la gloria no, no diga va a caer la gloria espero a la gloria dile un codazo a alguien y diga pero no la atrevi diga la gloria de Jehová diga va a caer la gloria te va a visitar en un tiempo bueno la gloria y llega Jesús los demonios empiezan a rogar no nos saques de este lugar ahora entiendo porque hay tanta oposición cuando un hijo de la luz se levanta quieres comprarte una casa y dice voy a comprarme esta casa los demonios salen y no no me saques de aquí no me saques de aquí y ahí es cuando tú tienes que decir a ver perdón esta es mi tierra tú te vas de aquí que tu hijo se metió en drogas perdón, perdón ese es mi hijo tú te vas de mi hijo que tu marido se vuelve cada vez más borrachoso ese es mi varón y tú te vas de él que se empiezan a partir las familias no, 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 no Jesús no dijo ah sí, sí perdón gadareno discúlpame que te haya interrumpido tu agenda demoníaca de matar hurtar y destruir y yo me voy no más para que tú sigas haciendo tus fechorías disculpa por favor yo soy un caballero y no me meto donde no me llaman Jesús es conquistador hermano Jesús vino a reconquistar lo que se había perdido Jesús no anda pidiándole permiso para entrar a nadie Jesucristo patea el tablero y entra cuando él tiene que entrar a vencer demonios no escatima para dar su mejor decreto en favor tuyo Jesucristo está a la puerta y llama para salvación pero está esperando que alguien crea para sacar todos los demonios de la casa tuya todos los demonios de tu ciudad todos los demonios de tu país hablaba con el apóstol y también me llamaba la atención yo digo wow que tremendo yo preparé esta palabra y él me decía hay que identificar los demonios nacionales hay que identificar cuáles han sido los pecados de la nación durante tantos años para poderles dar un decreto y decirle ustedes se van fuera de este lugar yo no sé a donde se irán a ir pobres colombianos pobres peruanos pero mejor mandémosles al abismo a los demonios verdad para que no se vayan al norte ni al sur vamos levanta tu mano y di yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece levanta tus manos al cielo que estoy con ganas de predicar diga fuerte hay una palabra que Dios trae para mi vida para mis hijos para mi familia para mi negocio para mi universidad para mi casa para mis negocios levanta tus manos y empieza a declarar victoria empieza a dar decretos y di conmigo todo demonio que no tiene la voluntad de Dios alineada a mi se va de mi vida se va de mi casa se va de mi familia se va se va hay una palabra de autoridad que Dios quiere dejar estableciendo en esta tarde en este lugar es una palabra de autoridad vamos a identificar cuáles son los demonios que agobian al Ecuador Quito tiene sus propios demonios Guayaquil tiene los suyos por eso es que Dios le da jurisdicciones a cada uno note lo que le dice el gadareno el gadareno le dice no me saques de aquí pero el versículo 7 dice clamando a gran voz dijo que tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes usted se imagina los demonios conjurándole a Jesús te conjuro wow sabe lo que significa eso conjurar estaban haciendo un ejercicio espiritual yo te conjuro Cantares utiliza también esa esa porción Cantares dice os conjuro doncellas de Jerusalén han leído esa porción os conjuro doncellas de Jerusalén que no hagáis despertar al amor no os hagáis despertar al amor ni tampoco le hagáis velar os conjuro que es conjurar es despertar al espíritu buscando algo de acción espiritual no material yo te conjuro a que tú hagas algo es decir que tu espíritu se mueva a ser y ahora le dice yo te conjuro le estaba hablando al espíritu del hijo o sea le estaba hablando a Dios directamente yo te conjuro que no nos atormentes y ahora Jesús le vuelvo a decir le estaba diciendo sal de ese hombre espíritu inmundo pero antes de sacarlo le dice como te llamas y le dice legión porque somos muchos ustedes se imaginan esa voz que ha de haber puesto ese demonio o la voz que tenía legión porque somos muchos todo gutural somos muchos y a mi que me importa que seas mucho nosotros somos más el diablo siempre te va a querer amedrentar son muchos obstáculos ya me han dicho a mi pastor son muchos obstáculos ¿cuál es el principal? no tiene experiencia está muy joven otros me dicen está muy viejo otros me dicen está muy flaco otros está muy gordo otros muy alto muy bajo muy pequeño muy ecuatoriano muy ecuatoriano muy ecuatoriano dígale a la persona que tiene a su lado con Cristo lo tienes todo y sin Cristo no tienes nada aunque un ejército el diablo le dice soy legión porque somos muchos hey legión no te das cuenta de todos los que están conmigo aquí habemos más buenos que malos en la nación aquí está el espíritu de Dios queriendo redimir a la nación de tal forma que lo vamos a hacer y sabe que además le quiero decir que nos los vamos a comer como a pan eso fue lo que dijo José nos los vamos a comer así de un solo bocado am diga es un pan y un pan chiquito aleluya cierto un pan aloquiteño así chiquito esos que le pasan si ha ido usted a los restaurantes donde le pasan un pancito chiquitito que no sirve ni para nada usted llega con un hambre feroz y de pronto le pasan un pancito chiquitito nos lo comemos como a pan así dijo José nos vamos a comer al problema como al pan nos vamos a comer a la deuda como al pan nos vamos a comer a la dificultad como a pan alguien lo está creyendo o no lo están creyendo alguien está entendiendo que eso es para nuestra generación o le dejamos la tarea a nuestros hijos o somos irresponsables Dios le dice a José hasta cuando seréis negligentes en poseer la tierra que yo les he dado yo creo que aquí no hay hombres y mujeres negligentes creo que aquí hay hombres y mujeres proactivos que quieren tomar la tierra para la gloria de Cristo y no solamente vamos a hacer un discurso de evangelismo a la nación no esto es el tiempo de Jesús no de los hombres de Jesús para sanar la tierra la tierra tiene que ser sanada la tierra tiene que ser sanada Jesús aquí no acaba de decir a ver demonio conviértete al judaísmo haz acciones religiosas no no fuera así cuando fuera pero no nos atormentes fuera es que yo tengo mucho tiempo en esta tierra fuera es que hay poderes fácticos que no nos van a dejar entrar fuera cuando empieza el grupo de alabanza a cantar esta canción que cantamos ya años en las congregaciones espíritu de temor ahí me puse como más agresivo aleluya cuando se pone a cantar eso yo digo padre santo Dios está aquí Dios está en este lugar vinimos a hacer un desplazamiento de potestades hermano desplazamiento de potestades usted sabe porque tiene porque tiene usted tantos problemas a veces porque el diablo dice si es que a este no le asusto con un montón de problemas no se va a ir a Jesús le dijeron porque somos muchos que le dijeron a Jesús como te llamas legión porque somos muchos con Cristo tú tienes siempre mayoría y nunca minoría con Cristo tú siempre ganas y nunca pierdes aleluya levántate alguien que diga conmigo levántate con las manos levántate levántate Señor si es que él se levanta hermano la palabra de Dios dice que cuando Jehová se levanta polvo de los pies salen de él aleluya la palabra de Dios dice que cuando tú clamas y cuando tú clamas y cuando tú clamas así dice el libro de Job así dice el libro de los salmos Dios inclina los cielos y sale volando para ayudarte desnuda su santo brazo y te auxilia en todas tus necesidades lo único que tú tienes que decir es levántate eso ay que bien levántate de que se trata esto diga reino se trata de que el rey se levante levántate 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 Señor diga y van a tener que huir todos sus enemigos dígale alguien no te va a quedar ni un demonio como pulga dígale porque lo que el hijo del hombre liberta es verdaderamente libre no te va a quedar ni uno solo que no esté dentro del control y la jurisdicción del todopoderoso Rey de Reyes y Señor de señores cuando a nosotros nos dan la historia del gadareno y Dios se encarga de hacernos conocer esta historia es para que todos entendamos que Jesucristo vino a la tierra a desplazar a todo demonio a desplazar a toda hueste de maldad para que se establezca finalmente el gobierno de Cristo sal de este hombre espíritu inmundo y le dice sal de este hombre espíritu inmundo vámonos por favor al libro de Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 11 huyan delante de ti tus enemigos alguien que cante con fe y diga se dispersan delante de ti todos aquellos que aborrecen que tu presencia digan la presencia de Jesús es aborrecida por todo demonio las personas no aborrecen a Jesús los espíritus inmundos son los que aborrecen a Jesús y ellos son los que le dicen ándate de estos contornos y no nos saques de este lugar pero Jesús les vuelve a decir lo mismo esta es mi tierra y de mis hijos así que yo vengo a dárselas a ellos capítulo 11 del libro de Lucas versículo 14 por eso es que echar fuera demonios tiene que ver con reino diga conmigo echar fuera demonios tiene que ver con reino disculpe yo soy serrano y me estoy asando pero me gusta Guayaquil porque hay más oxígeno entonces aquí uno no se cansa y puede estar predica y predica y predica allá en cambio media hora y está fuera de combate aquí me dijeron que teníamos chance de hacer vigilia así que aleluya la pastora dice que vienen en no sé cuántos días de ayuno y este es uno más dígale a alguien hay uno que no se cansa y ese se llama Jesucristo el que nunca deja de pelear por ti la batalla Dios te va a levantar va a levantar a tus hijos y nietos aleluya Dios va a hacerlo pronto Dios va a hacerlo pronto 11 14 de Lucas estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se maravilló diga conmigo se maravilló pero algunos de ellos decían por Belsebú príncipe de los demonios echa fuera los demonios otros para atentarle le pedían señal del cielo mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae y si también Satanás está dividido contra sí mismo como permanecerá su reino ya que decís que por Belsebú echo yo fuera los demonios pues si yo echo fuera los demonios por Belsebú vuestros hijos por quien los echan por tanto ellos serán vuestros jueces no, no, no no lo ponga porque después me quedo gracias me quedo así como el gadareno y prefiero así el calorcito está rico o sea no estoy diciendo que me molesta estoy diciendo que estoy sudando es otra cosa diferente ¿verdad? ¿a cuánto les gusta el calor? ahí hay fuego aleluya entonces se va para la sierra o sea es linda la sierra también y el aire acondicionado no hay como bajarle el frío usted aquí se quita se pone se baña listo pero allá en cambio tiene que arroparse demasiado digan amén les estoy halagando su clima aunque yo parezca pollo al horno pero vamos dice así versículo 20 vamos a repetir todos más si por el dedo más si por el dedo más si por el dedo de Dios diga así más si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros diga conmigo ciertamente el reino de Dios ha llegado el reino de Dios llegando a los israelitas porque Jesús echaba fuera a los demonios cuando él empieza a echar fuera a los demonios el reino de Dios llega no se puede tomar el ecuador sin echar fuera las potestades que están en el ecuador tomándolo si nosotros logramos echar fuera a los demonios el reino de Dios llega a la patria de tal forma que cualquier actividad que cualquier hombre ilustre de derecha perdón o izquierda quiera hacer es ineficaz si no se establece el reino de Dios y quien echa el reino de Dios perdón quien echa fuera los demonios los hijos de Dios por eso es que Dios dice en su palabra mas buscad primeramente y su justicia y como busco el reino de Dios y su justicia como lo busco echando fuera demonios porque no pueden haber dos reinos en un mismo lugar no puede estar la muerte y Jesucristo no puede estar la enfermedad y la fe no, no puede usted no puede creer no puede acomodarse a la idea de que un médico le dijo que usted se iba a morir con eso porque su papá tenía diabetes porque su abuelo tenía diabetes y usted está condenado a vivir con esa diabetes no mi hermano la palabra de Dios dice que no puede convivir la luz con las tinieblas cuando el reino de Dios se manifiesta tú vas a empezar a manifestar cosas maravillosas la sanidad es parte del reino por eso es que Dios le manda decir a Juan los cojos andan los ciegos ven los sordos oyen anda y dile a Juan que el reino de los cielos si se ha acercado que yo soy el que estaban esperando cuando Cristo viene a tu vida te sana te salva te libera pero te pone una corona y te devuelve la identidad de rey y de reina que tú eres aplaudale a ese rey de gloria y ya me acabé el tiempo y todavía no empiezo a predicar no, ya voy a terminar no, ya lo dilaté para las nueve de la noche así que así que ustedes me van a tener que aguantar hasta las cinco de la tarde aleluya los hermanos del apóstol acaba de dar la orden que nadie sale ni entra aleluya no, no, no vamos a lo siguiente Lucas capítulo 12 voy entrando al punto que quería entrar no sé si puedo hacer algo no, no es nada hereje no es nada escandaloso pero quiero declarar que en este lugar sigue derramándose esa gloria profética que ustedes tienen sigue declarándose hay personas que reciben dirección que otros no pueden ver y ustedes son los que reciben la dirección yo le escuché bastante al apóstol le escuché hablar tiene muchísima claridad y antes de entrar a todo esto de aquí que se llama una hasta cierto punto campaña lo que estamos haciendo es recolectando firmas ni siquiera está todavía el movimiento pero cuando yo entro a esto de aquí tengo que mapear al ecuador y cuando escucho hombres como el pastor que ustedes tienen me doy cuenta que no he sido el único y me doy cuenta que hay gente que tiene conocimiento de lo que es territorial y por eso el señor me había dado esto de aquí hay cosas que son territoriales y que hay que aplicarlas para que la nación pueda entrar en una sinergia de lo que Dios quiere que entre el resto de personas no han podido hacer lo que tenían que hacer no porque no hayan tenido buenas intenciones yo creo que hay mucha gente que tuvo buenas intenciones pero no lo pudo hacer porque no entendía la cuestión espiritual aquí los poderes fácticos están divididos y están repartidos por los espíritus inmundos hay gente que se va a cementerios a recibir poder Hugo Chávez se fue a donde un muerto que es Simón Bolívar abrió el sarcófago y quiso hacer santería con palos con huesos Dios no se lo permitió bendito es el Padre pero ahí hay pactos de poder diga conmigo pactos de poder levante su mano derecha y diga renuncio a todo pacto a todo acuerdo que mis ancestros hicieron renuncio a todo lo que las tinieblas estableció en mis abuelos hace cinco generaciones renuncio a toda la sangre derramada por mis generaciones anteriores renuncio a toda fornicación de mis generaciones anteriores renuncio a toda perversidad de mis generaciones anteriores renuncio a todo pacto renuncio a toda brujería renuncio a toda hechicería renuncio a toda maldad renuncio a todo lo que el enemigo hizo en mis generaciones pasadas y ahora me consagro para Cristo y ahora me consagro para Cristo yo mis generaciones mis hijos y mis nietos y los nietos de mis nietos son de Cristo y para Cristo Amén 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 Dos versículos más y termino Diga tienes que buscar algo sin que nosotros busquemos en nuestra Biblia por favor le pido a las personas de los caracteres que ponga Romanos capítulo 2 versículo 7 nosotros no porque quedémonos ahí en Lucas Romanos capítulo 2 versículo 7 que buscas pregúntele a alguien que buscas tú en la tierra diga tienes que buscar algo ya el Señor nos dijo que tenemos que buscar el reino y el reino trae gloria y la palabra de Dios dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan buscan que buscan gloria buscan honra y buscan inmortalidad la palabra de Dios dice que debes buscarla no es una alternativa te ordena te dice que Dios te va a recompensar con vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria buscan honra y buscan inmortalidad buscan es necesario buscar gloria algunos dicen es que Dios no comparte su gloria con nadie primera de Corintios capítulo 15 dice que una es la gloria del sol otra es la gloria de las estrellas una gloria difiere en otra de una estrella a otra y otra es la gloria de los ángeles y otra es la gloria de los hombres tú no vas a buscar la gloria de Dios porque Dios no comparte su gloria con nadie lo que si tienes que hacer es buscar tu propia gloria y si tú no buscas tu propia gloria no has estudiado nada de la palabra no sabes para que estás aquí en la tierra y estás perdiendo el tiempo todo el tiempo yo te quiero decir que debes levantarte después de esto aquí y salir de esa puerta a buscar gloria a buscar honra a buscar inmortalidad a que tu nombre se grave en las calles no como un ícono de la maldad sino como un hombre que sanó la tierra como un hombre que benefició a su entorno donde están esos hombres y mujeres que buscan gloria que buscan honra y que buscan inmortalidad donde están donde están esos que van a manifestarse donde están los que están declarando que Dios va a levantarse y ahora si voy a terminar aleluya dígale a la persona que tiene cerca el reino no se lo toma como persona ay haga así como el chavo diga el reino uy a ver la alabanza diga el reino no se lo toma como hombre el libro de Jeremías dice pondré en el postrer tiempo simiente de hombre y simiente de animal cuando Jesús pelea por el gobierno en el cielo no se manifiesta como el rey sino como león usted si sabe que Jesús le ven así como león y cuando surge el anticristo no se le conoce como un hombre por eso nadie le identifica sino que sube como una bestia que sube del abismo si una bestia es la que sube del abismo para destruir naciones porque sube del abismo donde está Apolión donde están potestades que se conocen como bestias Dios dice ah si es que estos salen como como escorpiones si salen como bestias si aparecen como osos como leopardos alados como bestias que salen del abismo lea el libro de Daniel usted va a entender que Dios dice ok como que están en desventaja mis hijos pero Dios dice Lucas capítulo 12 versículo 31 y voy a terminar aleluya dígale porque aunque parece que estás en desventaja no estás en desventaja porque aunque parece que estás en desventaja no estás en desventaja tú no tienes desventaja frente al enemigo tú no tienes desventaja frente al maligno alguien diga amén mas buscad primeramente reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán que diga todas estas cosas serán añadidas y esta es la parte que a mí me gusta la que viene a continuación reino reino y Dios dice versículo 32 y ahí si yo voy a pedir a los que creen en esta palabra que rujan pero no ahorita sino el rato que crean no temáis grupo de leones y leonas manada así les habla Dios a los suyos los ve como hombres y mujeres con un espíritu igual al de su jefe no temáis manada ojo que no dice no temáis rebaño no no se está refiriendo a ovejas se está refiriendo a manada y cuando habla de manada cuando habla de reino está hablando el león de la tribu de Judá y el león de la tribu de Judá dice yo voy a levantar hombres y mujeres con naturaleza de leones así dice y luego dice no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le plació darles que cosa que cosa el reino se arrebata el reino sufre violencia ponte sobre tus pies el reino se arrebata el reino sufre violencia vamos levata levántate levántate Señor levántate levántate vamos levántate levántate Señor levántate 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 Señor huyan huyan delante de ti tus enemigos se dispersan delante de ti todos serguenos que aborren puedo hacer un llamado para que vengan acá al frente o no es conveniente sobre todo imperio tu presencia reinará gobernará sobre todo principado donde está donde está la manada pequeña que quiere rugir donde está la manada pequeña que quiere rugir venga la manada pequeña todos los que quieran rugir acá vengan vamos a hacer una cosa maravillosa algo glorioso en la ciudad de Guayaquil vamos a declarar que se rompen cosas que se hacen cosas maravillosas levante su mano al cielo levántate 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 ¿Quién? Tu ser enemigos se dispersan delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Tu presencia reinará Sobre todo imperio tu presencia reinará Gobernará sobre todo un principado Guayaquil, Guayaquil se va a vestir de gloria Guayaquil se va a vestir de honra Guayaquil se va a vestir de inmortalidad Y hoy vamos a declarar que todo espíritu que estaba molestando Desde tiempos pasados va a salir en el nombre de Jesús ¿Cuántos le están creyendo que viene una gloria pesada? ¿Cuántos le están creyendo que viene una gloria manifiesta? La palabra de Dios dice que ¿Qué dice? Que reciben vida eterna aquellos que Perseverando en bienhacer Buscan gloria, honra e inmortalidad Levanta tu mano derecha Y di conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece Diga conmigo Ni lo alto Ni lo profundo Ni lo pasado Ni lo presente Ni lo porvenir Nada de lo creado Ni la vida Ni la muerte Ni los ángeles Ni los principados Ni las potestades Ni las potestades Diga pero gritando Ni la vida Ni la muerte Ni la muerte Me podrán separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Dice la palabra de Dios No temáis manada 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 No temáis No temáis manada pequeña Porque a vuestro Padre Le ha placido darles El reino Ruge Tu presencia reinará Sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará Gobernará Sobre todo principado Padre Yo declaro bendecida La iglesia oasis Declaro que esta iglesia En 29 años Que significa Estás a punto De llegar al número De los valientes Estás a punto De completar Al año 30 Vas a preparar En el año 29 A todos esos Que juntos Te van a ayudar A conquistar Lo que durante tiempo Estuvieron buscando Este lugar es propio Exacto La palabra de Dios Me dice Este es el año En el cual Entras a poseer Esta tierra Con título De propietario Todo lo que habían Dicho acerca De que este lugar No podía ser Se va afuera Se va afuera Y declaramos Que empiezan A poseer este territorio Como poseeremos La tierra de Ecuador Los hijos entran A tomar dominio Y posesión Los hijos entran A tomar dominio Y posesión Y así como es Con la cabeza Con todo el cuerpo Todos los que tenían Una casa Que querían comprar Casa y no la tienen Este es el año De comprar Este es el año De comprar Este es el año De poseer Este es el año De vencer Lo último Saquemos las potestades ¿Cuántos están conmigo? ¿Dónde están Los guerreros? ¿Dónde están Los poseedores De la tierra? ¿Dónde están Los que toman La tierra Por heredad? ¿Dónde está La iglesia gloriosa De Jesucristo? La que se levanta Para rugir Prepárate Porque esto va a salir Más que una canción Desde tu corazón Y vas a declarar Que todo espíritu Que estaba molestando Tu casa Tu familia Y a tus hijos Se va afuera Espíritu de temor Huye Espíritu de maldad Huye Espíritu de rencor Huye Espíritu de división Huye Espíritu de moral Huye Espíritu de incredulidad Huye Espíritu de inquilino Huye Espíritu de fornicación Tu presencia Tu presencia Reinará Oasis Te bendigo Sobre todo Te declaro victoria En el nombre de Jesús Te bendigo Gobernará Sobre todo Principado No temáis Tu presencia Tu presencia reinará Tu presencia reinará Tu presencia reinará Gobernará Sobre todo Fuerte 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! Gracias.